Este ministerio ha demostrado ser una de las locomotoras más importantes del país. En el primer trimestre crecimos un 17.9% en el sector edificaciones. En el segundo trimestre crecimos un 7.9% en el sector edificaciones. Crecer a estas cifras en el país significa que todo lo que estamos haciendo están adquiriendo resultados. Y no es menos importante las cifras que salieron hace dos días sobre el empleo. Con Bogotá cayendo y destruyendo empleos, destruyendo 71.000 empleos, en todo el país estamos generando 1.210.000 empleos. En presencia de los diferentes gremios del sector edificador, el ministro de Nueva aprovechó para referirse al tema de la burbuja inmobiliaria, la cual dijo no existe, aunque advirtió que preocupa los precios de la vivienda nueva. Frente a la pregunta, si la vivienda está o no está muy costosa, la respuesta es sí, la vivienda ha tenido un crecimiento importante del precio. La siguiente pregunta que ustedes harán es, ¿hay burbuja o no hay burbuja inmobiliaria? Y la segunda respuesta es, no hay burbuja inmobiliaria. No hay burbuja inmobiliaria porque lo que estamos teniendo en el sector es, primero, una recuperación de precios desde 1994. Lo segundo es que nuestra profundización en el crédito hipotecario sigue siendo muy baja, solamente un 4.9%. Destacó la importancia de los planes de ordenamiento territorial bien definidos y anotó que deben mantener principios de ciudades compactas hasta principios de cambio climático. No solamente nos podemos quedar en generar demanda, es necesario que los planes de ordenamiento territorial sean planes de ordenamiento territorial donde gane la ciudad, pero donde gane el ciudadano. Que sean planes de ordenamiento territorial que se desburocratice, que dejen la ideología a un lado y que le apuesten a un proyecto conjunto de ciudades. Agregó que en los próximos meses la agenda del Ministerio se ocupará prioritariamente del programa de vivienda gratuita, las convocatorias del programa vivienda de interés prioritario para ahorradores y apoyar al Ministerio de Hacienda en la reglamentación de nuevos cupos de subsidio a la tasa de interés.